La Plaza del Grano de León se ha convertido en lugar de encuentro para los protagonistas de la serie Tres Caminos, una ficción que narra la historia de cinco amigos de diferentes nacionalidades que se encuentran en el Camino de Santiago y que la plataforma Amazon Prime estrenará en 2021 con motivo del año Sacobert. Esta serie trata de unos personajes que se conocen en una época de su vida y el camino los une tanto que años después vuelven a reunirse y muchos años después vuelven a reunirse otra vez. Son tres etapas y por eso se llama Tres Caminos, año 2000, año 2006 y año 2021. Yo interpreto a Junsu, es un músico coreano que viene a hacer el Camino de Santiago y al final se acaba quedando en España. Sago a Úrsula, que es un personaje que se incorpora en los dos últimos capítulos de la serie, de modo que el grupo ya estaba filmando cuando yo me incorporo al proyecto, tal cual como en la historia y bueno creo que es un personaje que los lleva de alguna manera bastante directa a Roberto, es muy bonito, estoy muy contenta. Pueden sentir el camino, el espectador podrá sentir no solamente lo que le ocurre a los personajes sino que estamos en el Camino de Santiago. Hoy ruedan en León Capital, pero Vega Cervera de las Oces, Hospital de Órbigo, Cruz del Hierro, Ponferrada, Astorga, Castrillo de los Polvazares, Santa Colomba de Somoza, Molina Seca, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún son otros de los escenarios castellanos y leoneses elegidos para dar a conocer el Camino de Santiago a nivel mundial desde la pequeña pantalla. Unas localizaciones que han enamorado a todo el equipo de la serie. El paisaje es una gran ventaja porque tienes muchas cosas dentro de Castilla y León que al final cuando nosotros estamos localizando y sobre todo una serie como el Camino de Santiago, o sea que tiene como personaje el Camino de Santiago y que busca internacionalizar y fomentar el Camino de Santiago, quieres mostrarle a tus espectadores la mayor riqueza posible. Justo ayer le decía a los compañeros, algo hicimos bien en la vida para que después de un confinamiento como el que hemos vivido estemos trabajando, haciendo lo que nos gusta y en un sitio así, algo tuvimos que haber hecho bien. Yo espero que los espectadores cuando vean la serie en el Camino de Santiago y si no, que hagan turismo en las zonas del Camino de Santiago porque es maravilloso. La Junta de Castilla y León apuesta por la promoción internacional del Camino de Santiago con el patrocinio de esta serie de ficción. Este proyecto supone para la Junta de Castilla y León la internacionalización del Camino de Santiago pensando en el jacobeo de 2021 y pensando también en lo que supone de promoción de las edades del hombre porque como sabéis el año que viene las edades del hombre vinculadas junto con el Camino de Santiago va a tener tres sedes que son Burgos, Carrión y Sahagún, es decir, va a pasar por tres provincias de la comunidad y además supone también fomentar el Camino declarado Patrimonio de la Humanidad, el Camino francés. Álex González, Verónica Echegui, Alberto Yulli, Andrea Bosca y Ana Sinrit son las cinco caras de esta serie pero comparten protagonismo con el Camino de Santiago que se convierte en el sexto personaje. Tres Caminos nos invita a todos los espectadores a no perdernos este peregrinaje y nos emplaza a 2021 para descubrir la riqueza material e inmaterial de Castilla y León.